Una ceremonia efectuada en la Escuela Industrial de San Antonio marcó el ingreso oficial del establecimiento a la red de colegios Bicentenario. Se trata de uno de los hitos más importantes del colegio que el 2024 cumplirá 70 años de vida. Fue su director, Carlos Oviedo, quien destacó el significado de este hecho que fortalecerá su proyecto educativo. Estamos muy contentos como comunidad, ya que el trabajo que se ha venido desarrollando en son de los aprendizajes de nuestros alumnos, fue evaluado por la Agencia de la Calidad y también tuvimos la oportunidad de postular hacia un colegio Bicentenario y como recién lo dijo el orador de San Antonio, de los 10 de la región, dos en San Antonio y nosotros somos uno de ellos. Estamos muy contentos, es un reconocimiento en realidad a la calidad de la educación que se está impartiendo en nuestras salas de clases. Por su parte, el obispo de la diócesis, Monseñor Cristian Contreras, dijo que en estos casi 70 años, la escuela industrial ha sido parte de la historia de San Antonio, por eso se quiso recordar a quienes fueron sus directivos con el paso de los años. La escuela va a cumplir el próximo año 70 años de existencia y por eso yo invité a hacer una memoria agradecida de todos quienes han hecho esta gran obra, la han hecho posible a lo largo de la historia, con dificultades ciertamente, que el logro no ha tenido dificultades, pero sobre todo la alegría del deber cumplido. Asimismo, el jefe provincial de educación, Sergio Baeza, destacó lo que significa para una comunidad educativa pasar a ser parte de la red de colegios Bicentenario. El proyecto Bicentenario apunta en el fondo a que establecimientos educacionales que tienen cierto estándar, cierto nivel de resultados, pueda inyectársele una serie de recursos, una política de cooperación, de acompañamiento, que les permita pasar al estadio superior, digamos, convertirse ya en establecimientos de altísimo nivel, digamos, hasta allá está apuntando. La ceremonia ha contado además con la presencia de profesores, alumnos apoderados y quienes son parte de los sostenedores del establecimiento educacional, como así también del cura párroco de San Antonio Vicente Vélez, quien ocupa el cargo de vicario para la educación en la diócesis.